Hola gente de YouTube, hoy estamos en un video un tanto peculiar y extraño y muy diferente la verdad Con leer el título saben a qué vengo Ustedes habían sabido, la gente que me sigue en mis directos Que desde hace aproximadamente un mes, cuatro semanas más o menos Yo les quería hacer un video sobre YOLO Y mi video se iba a tratar de que, o el título del video iba a ser Realmente YOLO, se merece todo el hate que tiene Y me refiero en el aspecto de que directamente en todos sus videos Había puro comentario, su caja de comentarios estaba plagada de pura basura existencial la verdad Si ven los comentarios pueden darse cuenta de la toxicidad de la gente, de la toxicidad de los haters Aunque él directamente en el último video que subió, pues les agradece a ellos Entonces directamente la verdad que yo les había dicho que iba a hablar sobre YOLO Y que realmente en ese video iba a hablar bien sobre él Iba a decir todas las cualidades que tenía directamente dentro del mundo de YouTube Y es que realmente es una persona que trabaja muchísimo Muchísimo en el aspecto de que tiene su canal de YOLO Troll y tiene el canal de YOLO Aventuras Y igualmente siento que administra pues el de cracks Y pues directamente a lo que me quiero referir es que pues YOLO trabaja bastante y se nota muchísimo No sé si han mirado videos de YOLO Aventura o de YOLO directamente solos Aunque de YOLO no sube tan constante, YOLO Aventuras es donde sube video diario YOLO Aventuras, ¿saben cómo lo veo yo? Lo veo como una serie de Nickelodeon ¿Alguna vez han mirado una serie de las nuevas de Nickelodeon? De hecho, yo cuando recién escuché la canción de YOLO Aventura, la intro Yo al principio creí que era una de una serie de Nickelodeon Es muy gracioso, no había mirado que era YOLO, ¿no? Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Y para la gente que sabe Ya saben que yo no sabía nada de YOLO Yo no sabía por qué tenía tanto hate ¿Me entienden? No sabía por qué muchísima gente lo odiaba Entonces, pues, ustedes me habían platicado Que había sido por cómo usaba a las mujeres Y todo ese tipo de cosas Y pues sí, directamente me di cuenta que sí lo hacía Pero eran videos muy viejos Y realmente, al mirar los videos actuales Me di cuenta que eran bastante, bastante diferentes a los de antes O sea, no tenían nada que ver en lo más mínimo Entonces mi video Directamente iba a decir que YOLO había cambiado Yo les iba a explicar que él había cambiado Y se notaba muchísimo Por el contenido de sus últimos videos en su canal Y como el de YOLO Aventuras Y como les digo, directamente pues Cuando miré mi primer video de YOLO Aventuras Cuando miré la intro dije Wow, esto parece una serie de Nickelodeon Va muy dirigido para niños Y entiendo perfectamente por lo que se ha disculpado Y era de lo único que me iba a quejar de él En mi video era de lo único que me iba a quejar de él Porque se nota que es una persona que le ha metido muchísimas ganas Y como les digo chicos Hacer videos diarios no es un trabajo muy fácil Y es que él tiene que estarles trayendo diarios en YOLO Aventuras Y aparte ya tiene planeados casi casi No voy a decir siempre Pero probablemente casi siempre Ya tiene listo el de la próxima Ha de cuenta que el horario de YOLO O el sistema de YOLO en YOLO Aventuras Es directamente ir dos videos adelantado O así lo imagino yo Bueno yo creo que YOLO Aventuras lo hacen de esa forma Por ejemplo el capítulo que salió el día de hoy Lo habían grabado hace ya dos días Y lo editaron el día de ayer Y se subió hoy ¿Me entienden? Así yo lo veo Y creo que es lo más viable que hace mucho Yo le hice así de hecho para subir videos Toda una semana completa Tuve que irme los planificando desde antes Y pues directamente chicos como les digo La verdad que es un trabajo que se admira bastante Porque no es tan sencillo la verdad Agarrar una cámara Hacer el contenido Y luego directamente tener millones de vistas Porque por lo general En menos de 24 horas llega al millón de vistas YOLO Algo que un youtuber normal no lo hace ¿Ok? Hay youtubers con 12 millones de suscriptores Que no llegan ni a 100 mil Ni a 100 mil vistas ¿Me entienden? Y YOLO directamente Si llega a un millón Mínimo con que haya llegado a un millón de vistas Es más que suficiente Porque hay canales bastante famosos Y más grandes que él Que no llegan ni a 100 mil vistas ¿Me entienden? Eso es estar estancado Y YOLO por cada video que saca Realmente saca nuevo contenido Y realmente voy a ser sincero Me hice fan de YOLO No quise admitirlo estos días Porque toda la gente en mi canal Directamente odia YOLO Yo creo que por el simple hecho De que lo asocian con eso Y por el simple hecho De que lo asocian con Free Fire Porque Free Fire no les gusta a nadie De mi canal A muy pocos Pero a nadie Entonces realmente Era algo que yo les iba a explicar En ese video Y pronto lo iba a sacar De hecho tenía pleno de sacarlo esta semana Y oh sorpresa YOLO me sorprende con este video Pidiendo perdón Y para mí fue un video Bastante bueno De parte de él Me parece una barbaridad De video Porque como yo les dije Yo ya iba a comentar Que yo lo había cambiado Aunque nadie me creyera Y justamente saca este video Entonces ese video Con el video de él Con mi video Con el video de él Se complementa perfectamente Aunque lo malo Es que no lo saqué antes ¿Saben? Me pone un poco triste Aunque pues Me dediqué a sacar este video Para que sepan mi opinión Y realmente como les dije Ya me hice Ya me hice super fan de YOLO Y también me hice super fan de YOLO Aventuras Que son los únicos canales que sigo YOLO y YOLO Aventuras Deberían ir a ver las bromas Que están super épicas Aunque muchísima gente diga Que son falsas Realmente No son falsas A lo mucho tal vez alguna Pero de las que yo miré Ni una En serio Ni una Muchas si se miran Muy sobreactuadas tal vez Pero otras no Y entiendan chicos Que YouTube Es puro entretenimiento ¿Me entienden? No tiene algo Por qué ser real O así Directamente entiendan Que YOLO Aventuras Es como una serie Porque incluso Ellos catalogan Por temporadas Distintas Temporada 1 Temporada 2 En el capítulo Lo de YOLO Aventuras De hoy ¿Me entienden? Tienen que tener en cuenta eso Les recomiendo Una broma Muy buena Donde Nando Se hace pasar por gay Y trata de Trata de conquistar A YAMIT El camarógrafo De ellos Les digo chicos Que tienen bromas Muy Muy épicas En serio Se los juro Que tienen bromas Muy épicas Los videos Están muy geniales Bueno A mi me gustan Bastante La verdad Me gustan Todos los personajes Me gusta YOLO Me gusta Directamente Nando Panda Mariana Aunque El que más me gusta A mi En lo personal Es YOLO Pero como les digo Realmente Me hice super fan De YOLO Este último mes Y el mes pasado Más o menos Aproximadamente Desde hace un mes Lo empecé a ver Y no lo dejé de ver Por el simple hecho Y yo me engañaba A mi mismo Decía Bueno Estoy viendo este canal Porque quiero analizarlo Y quiero hacer un video Sobre el canal Pero realmente Ya me había enamorado Del canal Y como les digo No miré nada malo En estos videos Que miré En todo este lapso Del mes Por eso les iba a decir Que YOLO Ya no era el mismo De antes Y vaya sorpresa Me sale con el video Del perdón Y perdón si lo respiro Si lo tomo muy en cuenta Pero es que La verdad que ese video De YOLO Me fascinó Me hizo sentir Muy feliz La verdad Y no lo sé Fue magia El haber visto Ese video de YOLO Dije Wow Wow Realmente estaba En lo correcto Y no sé Hay veces que O bueno Cuando una persona Tiene la afirmación De algo Siento una satisfacción Creo que todos Creo que absolutamente Todas las personas Y pues Directamente En ese video Se nota bastante El apoyo En los comentarios Y realmente Estoy muy feliz Espero y ya No se vea Lo de las ratas Ya directamente Ya los chicos Dejen de hatear El canal Y me alegra Realmente Que toda la gente Que odiaba a YOLO Directamente Ya ha cambiado Fue magia Ver los comentarios Dándole apoyo A YOLO Realmente estoy Muy feliz Porque se sentía feo Que directamente Lo atacaran De esa forma A mi no me parecía Justo lo que Estaba recibiendo También quería Tomar en cuenta Que aparte De las bromas De los videos Que tienen Que están muy entretenidos También tienen canciones Que están buenas Buenísimas Les recomiendo Verlas La verdad El Ross Yourself Es muy bueno Y el Si el mundo se acabara También es muy buena Esa canción Se las recomiendo Incluso esa Hasta yo se la dediqué A mi novia Me da mucha pena Decirlo Pero si lo hice Y pues Como les digo Realmente Me gusta muchísimo El canal de YOLO Recomiendo verlo Recomiendo ver El video De perdón Si no lo han mirado Recomiendo que Le den otra oportunidad Si en algún momento Lo criticaron Y pues oye La verdad Que no van a criticar A alguien Incluso ellos Lo comentan en el video Solo porque les guste Algo Y bueno Aquí dejo el video Espero les haya gustado El video No olviden dejar su like Suscribirse Y como les digo Les invito a visitar El canal de YOLO Que está muy bueno Aunque les recomendaría Más el de YOLO Aventura Porque ahí suben Video más diario Y está muy genial La verdad A mí me encantan Los videos de YOLO Aventura Y no me pierdo Ni uno Desde hace aproximadamente Un mes Y pues la verdad Es que No pierden nada Con ver un video Para que vean Que no son lo mismo Y si alguna vez Piensan que No sé Tal vez les dé Un poquito de pena ajena Realmente entiendan Que es para público infantil Y A mí Yo creo que Yo puedo catalogar Realmente En lo personal Yo califico YOLO Aventura Al mismo nivel De una serie De Nickelodeon O incluso mejor La verdad Porque series De Nickelodeon No me entretienen Tanto La única que me Entretiene Es Henry Danger Y directamente YOLO Aventura Parece una serie De Nickelodeon Se los juro Y me parece Al mismo nivel De una serie De Nickelodeon O incluso Mucho mejor Y pues espero Directamente Que sigan prosperando Espero y sigan Creciendo YOLO Aventura YOLO Y la verdad Espero que este cambio Toda la gente Lo vea Todo este video De perdón Lo vean Y directamente Digan Wow Comprendan ¿Me entienden? Porque hay veces Que la sociedad Directamente Se clava en algo Y ya no cambia Su parecer Pero como les he dicho Y yo también Lo he comentado Muchísimas veces En mis directos Y videos Siempre quedan Una segunda oportunidad No pierden nada Por una segunda oportunidad He bloqueado Bastante gente En mi canal Y les doy Una segunda oportunidad Incluso triple oportunidad Porque se han pasado Pero de igual forma Los perdono Y pues bueno A este punto Quería llegar Y denle otra oportunidad A YOLO La verdad Me alegra Que YOLO Y me alegra Ese video que subió Fue muy épico La verdad Y pues bueno Espero les haya gustado El video Ahora si Me despido bien Si les gustó No olviden Dejar su like Si es la primera vez Que en uno de mis videos O directamente No sé Les llamó la atención Este Pueden suscribirse Igualmente De vez en cuando Hablo de temas serios Pero rara vez Lo hago en videos Por lo general Lo hago en directos Si gustan Pasarse por los directos Y los otros videos Es más No se suscriban aún Los invito a que se pasen Por mi canal completo Si les atrae Suscríbanse Si no les atrae Pues no se suscriban Pero si les gustó Pero si les gustó Este video No pierdan nada Con dejar un like Y un comentario Y bueno chicos Me despido Hasta el próximo video O directo Chao chao Bye